Sentimiento Puro Se apareció el sargento que estaba de ocasión El mundo está perdido, me dijo, entre asombrado Apenas siete años, tan chico y yo ladrón El niño mientras tanto, lloraba amargamente ¿Y qué es lo que ha robado? Dijo la autoridad Robó un rodillo de hilo, le respondió el librero Y a todos estos pillos, debieran encerrar Señor, yo no lo niego, es cierto que he robado Me faltaba tan poco, para poder llegar Con este barrilete hasta el azul del cielo Allí donde se ha ido, ayer no más mi mamá No ver que había una carta pegada, si pegada al barrilete No me alcanzaba el hilo, ni el dinero señor No lo pensé dos veces, me sorprendió el librero Por eso mi sargento, por eso fui ladrón Se han de llevarme preso, lo siento por mi madre Porque esta pobre carta jamás sabe llegar Y en ella le pregunto por qué Si fue tan lejos, dejándonos tan solos A mí, a mi papá, sin pronunciar palabras Lo acarició el sargento, entonces el librero Con ganas de llorar, puñendo entre sus manos Aquel cubillo de hilo, entonces si te digo Tu carta va a llegar Tu carta va a llegar